La cobertura de siempre, pues estos últimos cinco partidos, pues estamos muy contentos por el desempeño de cada uno de los jugadores. Hemos tenido dos jugadores ahí de refuerzo, que es Lara y Julián. La verdad que nos han venido a apoyar mucho en cada uno de los partidos. Y pues también nosotros, como Quetzalteco, también hemos dado nuestro granito ahí de arena en cada uno de los partidos. Y gracias a Dios, pues se nos están dando los resultados, más de cuestión de visita. Pero también tenemos ese compromiso de levantar y de poder ganar los partidos de local también. ¿Qué hora se retorna acá a la cantera, luego de dos partidos fuera de casa? Y que al final pues fueron positivos, ¿verdad? Porque se consiguieron los seis puntos. Sí, ahorita ya nos toca el partido de local contra Red. Bueno, pues en la tabla se podría decir que no van arriba, pero cada partido es diferente. Ellos seguramente vienen con la mentalidad de querernos, de quererse llevar los tres puntos. Pero es algo que el profe Lacho nos está indicando en este entreno, que pues debemos de ir a apretarlos, de no darles el balón. Y de hacer nuestro juego, que es el poder tocar bien cada uno de nosotros como jugadores, en cada uno de los lugares de la cancha. Y aprovechar cada oportunidad de gol para poder celebrar el gol. ¿Y es lo que ha hecho el equipo en estos últimos dos partidos porque ha sido contundente al final en los resultados? Sí, la verdad que sí, hemos estado los últimos partidos contundentes. En el último partido se metieron diez goles. Pues estamos en verdad muy motivados. El entreno se ha enfocado en pura definición. Entonces, aprovechar el domingo, ¿verdad? Todas las oportunidades que tengamos para poderlas meter en la portería contraria y podernos llevar la victoria este domingo. Bueno, la invitación al público para que venga acá a la cantera. Sí, ahí sí que invitarlos a todos los quetzaltecos, a pesar de todo lo que se está viviendo actualmente en la sociedad, pues el poder venirse a distraer y a divertir un poco de este fútbol siete que es muy rápido, tiene mucha adrenalina y pues les aseguramos que van a poder vivir un momento ahí agradable y de mucha atención, ¿verdad? Y esperando su apoyo este domingo a las seis treinta de la tarde aquí en la cantera.